Ayer se jugó la última fecha del torneo Apertura, Domingo Faustino Sarmiento de la Liga Esperencina de Fútbol. En un ratito vamos a compartir las imágenes de lo que pasó en el Estadio 12 de Enero, donde Argentino le ganó a Atlético Frank en un partido con muchas situaciones, muchos goles, mucho para comentar en ese encuentro, pero vamos a hablar ahora de Central y de Unión Progresista. Lo bueno es que los tres equipos de San Carlos ya habían clasificado en la fecha anterior, en el caso del Depor, más anteriormente en el caso de Argentina y de Central. Entonces lo que buscaban los tres era terminar lo más arriba posible, porque mientras más arriba terminaban, más chances de poder jugar como local en los play-offs en la mayoría de los cruces. Es decir, el que termina más arriba de todos en la tarde regular va a jugar como local, por lo menos hasta la final que generalmente es en cancha neutral. Por suerte, los tres equipos de San Carlos terminaron entre los cuatro primeros de la zona sur. Muy buen torneo para los tres. Hay que felicitar realmente a los tres equipos de San Carlos. Ya vamos a hablar de Argentino, pero vamos a empezar a hablar del Depor. El Depor ayer ganó 4 a 0 ante Unión de Esperanza. Una muy buena victoria del equipo de Progresista ante el colista de la zona sur. Unión de Esperanza hizo un muy mal torneo y el Depor lo aprovechó ayer. Benjamín Martínez, Guillermo Duarte y dos de Máximo Quiñones para el 4 a 0 final, con el que el Depor terminó en la cuarta posición de la zona sur con 18 unidades. Cinco victorias, tres empates y tres derrotas para los dirigidos por Mauro Martínez, que además cierran la fase regular con una muy buena campaña, porque fíjense que en un momento el Depor llegó a estar muy complicado para clasificarse, porque había perdido con Argentinos, ¿se acuerdan? En el 12 de enero la situación era un poco complicada, sin embargo el Depor ganó los siguientes tres partidos de manera consecutiva y se terminó acomodando y metiéndose entre los clasificados en la cuarta ubicación, nada más y nada menos. Y también logró clasificarse la reserva de Unión Progresista. Esto también lo quería comentar porque vencieron 1 a 0 como local a Unión de Esperanza y estarán jugando en los play-offs como local ante Unión de Santo Domingo. Cuarto en reserva y cuarto en primera para Unión Progresista. Pero tenemos que hablar por supuesto también de Central. Lo de Central terminó siendo muy pero muy bueno. En realidad el torneo de Central hasta ahora es muy bueno realmente porque ganó los dos clásicos ante el Depor y ante Argentino y termina como primero de la zona sur ganándole en la última fecha a Pilar. Pilar que venía invicto, venía puntero invicto y Central le ganó 1 a 0 con un gol de Francisco Obando. No venía puntero Pilar pero sí venía invicto. Me confundí ahí pero nos dejaba de hacer una campaña muy buena la de Pilar. Central le ganó 1 a 0 como visitante, perdón, ahí en el Diego Becci como decíamos con el gol de Obando. y termina entonces la zona sur en la primera posición con 8 victorias, 2 empates y una sola caída para el equipo de Central. La única caída fue en López ante Argentino pero después impecable el torneo para los dirigidos por Martino Bando que van a estar definiendo como local siempre en todos los cruces salvo en la final como decíamos que se va a estar jugando en cancha neutral. Pero muy bien lo de Central que hizo realmente un buen torneo. El Depor va a estar jugando en la próxima instancia ante Libertad de Nelson en el 23 de diciembre y Central va a cruzarse a San Martín de Progreso. Un clásico ya a estas alturas. San Martín de Progreso fue el peor clasificado de la zona norte. Ya no es el mismo equipo que temporadas anteriores. Pero bueno, de todas maneras Central seguramente va a tener que trabajar para ganarle al equipo de Progreso. Vamos a repasar resultados y posiciones. Vamos a hacer esto lo más rápido posible. Estamos un poquito apagados por el tema de la gripe pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Primero, en zona norte estos han sido los resultados. Tiro federal le ganó 2 a 1 a Boca de Nelson. Sarmiento de Humboldt venció 3 a 0 como visitante al Deportivo Elisa. Domingo Faustino Sarmiento venció 4 a 1 como visitante a Unión de Santo Domingo. Esportivo del norte le ganó 3 a 0 a Alumni de Laguna Paiva. Juventud de Humboldt venció por la mínima a San Lorenzo de Esperanza. Y Libertad de Nelson y San Martín de Progreso empataron 2 a 2, quedando libre Juventud de Esperanza. Alumni Laguna Paiva, líder con 27, fue el mejor clasificado. Perdió el invicto en la última fecha, Alumni. Domingo Faustino Sarmiento con 24, Juventud de Esperanza 21, San Lorenzo 19. Libertad de Nelson y tiro federal de Felicia 18. Esportivo del norte y San Martín de Progreso clasificados con 16. En zona sur, estos han sido los resultados del fin de semana. Mitra le ganó 2 a 1 a Defensores. Argentino le ganó 3 a 2 a Atlético Frank. Unión Progresista 4 a 0 ante Unión de Esperanza. Libertad le ganó 2 a 1 a Argentino de López y se metió. Libertad finalmente entre los clasificados. Central le ganó 1 a 0 como visitante a Atlético Pilar. Y Argentino de Frank y Belgrano de Zapereira empataron 1 a 1. Central líder con 26, Argentino segundo con 23, Pilar tercero con 22 puntos. El Depor cuarto con 18, Atlético Frank quinto también con 18, pero quedó en la quinta posición porque perdió anteriormente con el Depor. En el resultado entre sí se impuso el Depor. Libertad sexto con 16, Argentino de López séptimo también con 16. Y Mitre en la octava posición con 14. Quedaron afuera Argentino de Frank, Belgrano de Zapereira, Defensores y Unión de Esperanza. En los cruces, estos van a ser los cruces. Le agradecemos a la gente de 100% LEF que siempre hace buenas posiciones, buenas tablas como para poder compartir en el noticiero. Ahí vemos en la izquierda cómo han quedado las posiciones generales ubicados del 1 al 16, por así decirlo. Es decir, Central, que es el que está más arriba de todos, estará definiendo como local ante todos esos equipos. Fue el mejor de la tabla general. Mientras que Mitre, por ejemplo, que es el que está ubicado en la última posición, ahí en esa tabla, estará jugando siempre como visitante en los play-offs ante cualquiera de sus rivales. Todo esto, como decimos, hasta la final que es engancha neutral. Los cruces, Central, ante San Martín de Progreso, en el Fedele. Alumni Laguna Paiva jugará ante Mitre. Argentino será local en el 12 de enero ante Esportivo del Norte. Domingo Fautino Sarmiento será local de Argentino de López. Atlético Pilar recibirá en el Diego Becci a tiro federal de Felicia. Juventud Esperanza será local ante Libertad. Lindo partido ese en el Valdino Maradona. El Depor será local en el 23 de diciembre ante Libertad de Nelson. Y San Lorenzo, en el Defo Jori, estará recibiendo a Atlético Frank.